Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un celular marca ZT, el modelo es el Z982. Quiero decirles que este procedimiento va a borrar toda su información, ya que el teléfono se va a restaurar quedando a valores de fábrica. Es decir, también este procedimiento lo pueden aplicar para corregir muchas fallas, muchos errores en su teléfono que suelen provocarse a través del tiempo por el uso. Por eso, quiero decirles que también van a ocupar su cuenta de Google después de este procedimiento. Si es que ustedes le pusieron una cuenta de Google a su teléfono, me refiero si le crearon una cuenta de Play Store, es lo mismo, ese correo lo van a ocupar. Bueno, con el botón de subir volumen vamos a presionarlo sin soltar, el teléfono debe estar apagado completamente. Y vamos a presionar enseguida botón de power o encendido sin soltar ambos botones. Cuando encienda, soltamos solamente el botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen. Soltamos el botón. Aparece este pequeño menú. Con el botón de bajar volumen vamos a bajar hasta la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y presionamos botón de encendido. Bajamos a la palabra Yes y presionamos botón de encendido. Y comenzará el formato de nuestro teléfono. Listo, ya hemos terminado. Esto es muy fácil, muy breve, muy fácil, muy breve. Bueno, para salir de aquí solamente hay que presionar botón de encendido o bien si ustedes gustan también pueden apagar su teléfono. Seleccionen la palabra Power Off. En mi caso yo lo voy a apagar porque lo voy a prender después y presiono un botón de encendido. Listo gente, de esta forma se le da una buena formateada a este teléfono marca ZT. Cuando ustedes vuelvan a prender su teléfono va a demorar como unos 4 minutos en iniciar, en arrancar. Esto es normal. Si ustedes olvidaron la cuenta de Google tendrán que usar otro procedimiento para eliminarla. Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial no olviden suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima. Saludos a todos y hasta la próxima.